Fix Beats Le meto machina, huevo que si, ya nada me baja, parezco alucin Domino este beat, camino en el street, me para la placa, pues fuerte polices Es pura shit, directo pa'l gueto les digo amén Pero también peco, que nadie me cuente que yo ya me sé, se cuento Sigo presente con todos los míos, yo no me dejo, yo ya no me fío A todos los hirtes yo no he rompido, siempre bien firme y también activo Ey, wey, llegó la ley, tumbamos tu circo, tumbamos tu play Llegaron los chidos, rompiéndola pues, estamos de vuelta con la nueva crema Andamos que locos, la gente ya sabe, sabe, venimos volando la nave Vamos pa' arriba, nada pa' abajo, en la tarima, venimos sonando Venimos tronando de allá para acá, que me dicen ah, no voy a parar La raza ya sabe, sabe como soy, sabe que le doy, de dónde vuele voy Yo, vengo de nuevo, yo, me sobran huevos, nunca hablo de más Nunca voy a parar, para pendejo que esto apenas va a empezar Cada que camino vengo a eliminar Esto es Bumbap, negro, chilapa porque soy guerrero Que no extrañe si pego y recorro el mundo entero No se me sube el ego, aquí el control del juego No me pandeo, porque sé jugar con fuego Tengo en modo PDF, así que presta atención Hoy llegaron los pesados sacando este rolón Las manos hacia arriba y échenme su bendición Las manos hacia arriba y échenme su bendición Venimos en buen shit, rompiendo este beat Sacando otro hit, metiéndole este flow Loco, ya la sabes o no, pa' romper venimos Ya sabe quién llegó Espera, que ya te cagaste De este flow que ya vine a romperle Le duele que vengo bien cabrón Ando rompiendo en el micrófono Conmigo ya se la sabe que once Venimos bien prendidos con esta base ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!